Hola, hola espaltanos, bienvenidos en Azuma Eleven Go, Crono Stones, ya me agrada. Bueno, vamos a intentar fichar a Juana de Arco, para eso estamos en el castillo de Chino. Hablamos con este buen hombre y aquí tenemos a Juana, ¿vale? Nos hace falta caramelo de Juana, que ya sabéis que se consigue en la historia sin ningún problema. La foto de la chimenea, gafas de tendencia, que os voy a decir dónde están estas cositas. Bueno, la foto de la chimenea, hay que hacer un viaje a Camelot. ¿Dónde está Camelot? Muy bien, muy bien. En Camelot vamos a Greenwell y tenemos que ir justo al sitio donde aparecemos con Arion en la historia. Muy bien. Entonces aquí, obviamente no me sale hacer la foto porque ya la tengo, pero es esta chimenea. Muy bien, ya tenemos la foto. Ahora nos toca hacer un viajecito al presente. Vamos a Ciudad de Inazuma presente. Chachi. Hacemos otro salto a la mansión de Irrigo. Por eso mola Ricardo, porque mola él y porque tiene mucha pasta. Sí. Sí. Entonces aquí... Esta es la pachanga en la que os darán el objeto que nos hace falta, que son las gafas de tendencia. Si no os sale la primera, pues seguís probando hasta que os salga. ¿Que desaparece la pachanga? Obviamente, pues os vais a cualquier otra época, volvéis atrás y bla, bla, bla. Muy bien. Cuando ya tenemos esto, nos toca ir a buscar a Juana porque tenemos todos los requisitos. Así que tenemos que ir a la Francia en la Guerra de los Cien Años. Muy bien. Salimos. Y tenemos que ir a la torre. Uy, mira, una piedra. Bueno, hablamos aquí con Juana. ¿Eh? ¿Necesitáis mi ayuda? Claro, será un placer. Me habéis ayudado tanto que es lo menos que puedo hacer. La situación está un poco más calmada por aquí. Así que puedo acompañaros sin problemas. Juana se ha unido a tu equipo a cambio de su aura. Bien. Ya tenemos a Juana. Obviamente, hemos perdido el Miximax de Gaby. ¿Hay problema? No se puede recuperar. Sí que se puede recuperar. A ver. Hablamos aquí con el osito de peluche. Uy. Y le decimos que queremos hacer un Miximax. Entonces seleccionamos a... ¿Dónde está? A Gaby. Y seleccionamos a Juana. Mira, también puedo seleccionar a Vitor. ¡Qué guay! Seleccionamos a Juana. Entonces, la amistad requerida son 750. Lo pagamos y conseguimos el Miximax con Juana. Elegimos la Flame. Suerte. ¿Vale? Aquí podéis elegir las cositas. Esto solo lo podéis hacer cuando hayáis completado el juego. La historia principal. Vale. Muy bien. Le damos a listo. Sí. Amistad requerida. Y pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Ya tenemos el Miximax con Juana. Así que no hay ningún problema. Como veis, lo hemos recuperado sin ningún problema. Y tenemos a Juana de arco. Así que nada, espaltanos. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Spalteam. Y como siempre, por los foros de Spal3ds.com. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!